El barco vuelve a mover fiche en el capítulo de fichajes, aunque en esta ocasión es por obligación. El delantero Dani Alcalde, que llegó hace solo un par de semanas al equipo barquense, junto al delantero coruñés, Yago Bezeiro, comunicó el lunes a la directiva su intención de dejar el equipo. El club no perdió el tiempo y cierra un nuevo fichaje. Se trata ahora de Iván Murillo, un delantero de 20 años, natural de Badajoz, que procede del Palencia, un equipo que milita en la segunda división B. Gracias.